Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Gregorio Serrano, a esta comisión en la que, como ha dicho ya el portavoz socialista, nuestro grupo cree también que los objetivos que ha demostrado el Gobierno con estos presupuestos no se acaban de alinear ni, por supuesto, con los objetivos que tiene nuestro grupo en materia de seguridad vial y movilidad sostenible, ni, desde luego, con los objetivos que ha fijado la propia comisión del Congreso en materia de seguridad vial a través de las proposiciones que poníamos encima de la mesa y que hemos aprobado una vez tras otra. Le han comentado ya acerca del tema de mantenimiento de las vías, que, desde luego, sabemos que no es su competencia, pero que hay que entender, y esto es muy importante entenderlo, que son vasos comunicantes. El hecho de que se haya reducido un 4,3% el tema en fomento de mantenimiento de las vías, mientras que se aumenta un 20% la creación de nuevas vías, está dejando de lado muchas veces a la seguridad vial. Hay un 85% de los viajeros que se desplazan a través de estas vías ya construidas, un 95% de las mercancías se desplazan a través de esas vías igualmente, y tenemos un valor patrimonial de más de 7.500 millones de euros, perdón, 75.000 millones de euros en lo que son las vías en el actual Estado. Por lo tanto, tenemos un déficit estructural de 6.600 millones de euros en lo que es mantenimiento de vías y que correspondería anualmente a unos 1.500 millones. Esto es lo que denuncian las asociaciones, los ingenieros de caminos y vías y que dicen que realmente no se está abordando esa seguridad vial en lo que es la infraestructura viaria y que eso es lo que nuestro grupo entiende que debería compensarse a través de más efectivos, a través de más coordinación, a través de que la Dirección General de Tráfico pudiera hacer una interlocución con fomento para tratar de concienciarla y tratar de poner soluciones. Con esto, lo que vemos es que cada vez que suben un punto las cifras de sinistralidad, pues nos salen con comunicados, nos salen con ciertos anuncios que no acabamos de ver efectivos. Hace poco se habló de las motocicletas inteligentes y queríamos preguntarle también acerca del gasto que se hizo en esta actuación, porque hay denuncias acerca de que el 70% no tenían los velos láser para cuantificar la velocidad de los vehículos certificados por metrología. Hemos hablado una y otra vez acerca del complemento específico del compromiso que tenía la DGT en 2015 con los examinadores de tráfico y que seguimos sin ver efectivo cuando ya han pasado por aquí otros compañeros del Gobierno y que han hecho honor y se han dado golpes de pecho acerca del complemento y de la subida y la preparación salarial de Guardias Civiles y Policías Nacionales, que es justa, es necesaria y, como usted mismo dijo, es justo y necesario también el complemento específico de los examinadores de tráfico. Por lo tanto, tenemos una serie de… Estoy repasando simplemente las proposiciones que se aprobaron en la comisión. Tenemos la ley de seguridad vial y de movilidad sostenible, que exigíamos mayor celeridad y, entre otras cosas, pedíamos el plan estratégico estatal de la bicicleta. Aprovechando que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, le querría preguntar acerca de cómo va a poner en marcha esta ley que llevamos muchísimo tiempo esperando, que creíamos que tocaría ya en los presupuestos actuales y que, sin embargo, seguimos sin ver. Sigue sin estar. Es una de las preguntas que le hemos hecho a través del canal parlamentario en la agenda normativa, en la previsión normativa del Gobierno. Por lo que vemos, las cifras de sinistrariedad siguen subiendo y seguimos sin poder tener una ley de seguridad vial y de movilidad sostenible actualizada en los tiempos modernos. Con esto voy a añadir también que realmente lo que vemos es una falta de entendimiento entre el Congreso y el Gobierno, porque realmente todas las proposiciones que hemos aprobado, y esto es duro decirlo, están cayendo en saco roto para el Gobierno. Y no vemos una traslación de esas proposiciones, y no estoy hablando ya de las proposiciones que nuestro propio grupo ha hecho, sino de las proposiciones que hemos aprobado entre todas y todos en esta Cámara. No se están viendo trasladadas ni legislativamente ni en los proyectos de ley ni en los presupuestos generales del Estado. Así que la pregunta principal que le querríamos hacer es, ¿ve usted acompasado el aumento de las cifras de sinistrariedad con el presupuesto que tiene en la partida, así como en el de fomento y en el resto de las partidas del Gobierno en materia de seguridad vial? Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.